El gobernador Carlos Joaquín en los últimos días visitó 11 comunidades rurales de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, donde se invierten más de 105.400.000 pesos a través del programa 300 Pueblos. Con este programa, se avanza en la disminución de la desigualdad con la pavimentación de caminos de acceso, el mejoramiento de la imagen urbana del primer cuadro, la rehabilitación de parques y de espacios para la práctica deportiva, la atención a las escuelas de nivel básico y los centros de salud. Durante muchos años nuestras comunidades rurales estuvieron en el olvido. Hoy, a través del programa Almohadilla 300 Pueblos llevamos infraestructura urbana y servicios, con el propósito de disminuir la desigualdad social en Almohadilla Quintana Roo. Almohadilla Más y mejores oportunidades Arroba Sintra Informa pic.twitter.com Barra 1 Z 0 Cicl Carlos Joaquín Arroba Carlos Joaquín Augusto 27 2018 Carlos Joaquín recorrió los pueblos del Naranjal, Cancapchen, San Felipe I y La Presumida, de José María Morelos, donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, ejecuta obras por un monto de más de 38.700.000 pesos, en beneficio de más de 3.800 habitantes. En Cancapchen, la inversión es de casi 17 millones de pesos. El mandatario estatal destacó que en estos casi dos años de gobierno, se avanzó en impulsar el cambio en favor de los quintanarruenses, pese a los grupos de interés de gobiernos anteriores que creen que las cosas se queden como estaban, los logros, como la transformación de estas comunidades para que la gente mejore sus condiciones de vida, son insuficientes, reconocemos que falta mucho por hacer, pero estamos en la dirección correcta y vamos por mucho más, destacó. El pasado viernes, Carlos Joaquín estuvo en Cuchumatán, Mayabalam y Altos de Sevilla, en el municipio de Bacalar, donde se realizan obras de este tipo con más de 17.7 millones de pesos, en beneficio de más de 3.600 habitantes. También, visitó Presidente Juárez, Chunub, Poliuk y Spichil, de Felipe Carrillo Puerto, donde la inversión es superior a los 48.8 millones de para atender el rezago en que vivían más de 8.200 habitantes. En la comunidad Kankabchen de Almohadilla José María Morelos entregamos productos para los agricultores locales, con una inversión de un millón de pesos para impulsar la actividad agrícola y la economía de sus familias. Los trabajos contemplan la dignificación de los parques centrales de cada comunidad que abarca los juegos infantiles, la edificación de kioscos, la dotación de áreas verdes, la construcción de bancas y de rampas para personas con discapacidad, el alumbrado, etc. Se incluyen, además, la pavimentación de calles, la construcción de banquetas y guarniciones, la señalización horizontal, el paso peatonal, el alumbrado público, la rehabilitación de domos, canchas deportivas y paradas de transporte público, e incluso de caminos de acceso, que gobiernos anteriores dejaron de atender para beneficiar a unos cuantos. Con información de crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.